Para Ojo Alcón, felicitaciones por esta victoria y te queríamos preguntar, el día de ayer saliste visiblemente afectada por la derrota frente a la jugadora mexicana. ¿Qué significa a ti esta victoria frente a Chile, que es un rival duro y también para la confianza? Muchas gracias. La verdad que ayer fue un día complicado, no me sentí bien, no pude encontrar en algún momento de partido. Sin duda salí muy mal, me afectó, porque obviamente quería poder dar mi punto para poder estar más tranquila, pero no se dio. Así todo, la capital la confió en mí y yo también en mí misma, porque después de lo mal que me había sentido en el single tenía que salir a pelear un doble desimportante, porque si no se daba ayer se podía complicar un poco, así que me ayudó un montón y hoy estuve más tranquila, sabía que obviamente iba a ser un partido muy difícil, Daniela es una gran jugadora. Pero bueno, pude concentrarme en lo que tenía que hacer y lo pude llevar todo el partido adelante y salir victorias. Se logra la clasificación, ¿cómo van a encarar ya su último duelo de fase de grupo? Para nosotros todo es importante, queremos obviamente mañana, bueno, todavía las chicas tienen que jugar ahora el doble, pero queremos entrar a ganar, porque para nosotros no es lo mismo clasificarse el segundo que el primero, así que si podemos vamos a tratar de cerrarlo mañana con el broche de oro, para después enfocarnos en el sábado, que es la parte más importante. ¿Y en lo físico cómo están? Perfecto, la verdad que primera vez en un tiempo largo puedo decir que estoy bien, sin dolores, sin nada, así que contenta de poder estar representando al país y de esta manera.